Pues qué gusto verte, querida Zúria, pues para que nos hable sobre esta obra de teatro Network. A ver, cuéntanos sobre de qué trata este proyecto. Pues esta obra es un texto muy poderoso de los 70's. Cabe recalcar que nosotros vamos a tener un montaje en los 70's. Creo que eso le da un plus a la obra. Que habla de Howard Bill, que es Daniel Jiménez Cacho, que da las noticias, el cual anuncia que se va a suicidar por no tener rating. Eso detona la historia y creo que es un texto feroz, vertiginoso, potente, que nos queda hoy en día más actual, que no se podría hacer más. Porque claro, antes se hablaba y hacía referencia a la televisión, pero hoy en día traemos estas televisiones portátiles. Entonces creo que es un texto que no solo habla de estas grandes corporaciones, de cómo se enriquecen mientras los pobres se van haciendo más pobres, de cómo consumimos esta información y la tomamos como verdad, sino también habla y pone en jaque un poco al consumidor. ¿Qué consumimos? ¿A qué le haces caso? ¿Qué es una fake news? ¿Qué no? ¿Qué te indica cómo ser, cómo vestir, qué consumir, a dónde ir, qué ver? ¿Eres un número? ¿Cuántos views tienes? O sea, hace referencia a todo esto en una puesta con más de 20 actores en escena, en los 70s, con una escenografía, con circuito cerrado. Entonces es un texto que habla al público y creo que eso lo hace súper poderoso, porque Howard Bill todo el tiempo está dando las noticias, entonces está hablando hacia el público. Entonces te agarra y creo que se vuelve. Hay un texto que a mí me gusta mucho de la obra que dice, Howard Bill ayer en la noche dijo algo, dijo lo que toda la gente siente y le da voz a la furia de las masas. Eso es lo que hace Howard Bill. Y eso es lo poderoso del texto, cuando grita estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar. Es que te juro que en los ensayos te dan ganas de tú pararte y decirlo. El sistema, ¿no? Contaba en la conferencia de prensa que el otro día en Instagram hice un ejercicio como de estoy hasta la madre de... Me llegaron una cantidad de mensajes. Porque yo no creo que haya nadie que le preguntes, ¿de qué estás hasta la madre? Te diga de nada, ¿no? La verdad. Entonces creo que es un texto que va a agarrar a la gente y que cuestiona y que te da un... Hay una especie como de euforia en esta apuesta y creo que a la gente le va a pasar eso. Como que sales y es como... Hiperventilado, ¿ya sabes? Entonces, bueno, eso. ¿Qué reflexión? Tú tuviste que meterte mucho para poder entender mejor esa atmósfera, ese panorama, esos emporios, esas luchas, esos poderes que se viven dentro de la misma televisión. Bueno, eso con Francisco siempre sucede. Francisco es un director que te saca de los límites, te saca de las zonas de confort, te saca... Te lleva siempre una raya más arriba, te pone a leer libros, historia, antes de ni siquiera empezar a ensayar, ¿no? Entonces ya cuando llegas al ensayo ya traes todo un contexto histórico importante y Fran es muy preciso, es muy meticuloso, es muy perfeccionista. Entonces, claro, y sobre todo en este personaje en particular, como a no juzgarlo, ¿no? Hacer a esta mujer cero empática que lo único que quiere es rating y que no le importa lo que tenga que hacer para obtenerlo, me la he gozado mucho. Oye, y lo que viste, lo que viviste, entonces no te gustó mucho de la reflexión de que llegaste con todos los textos que tuviste que leer como para poder llegar a este... Claro, pues es que lo más importante para emprender el viaje de un personaje es entender en dónde está ese personaje, cuál es el contexto de la mujer, cuál es el contexto histórico, qué está pasando en ese momento en el mundo, en Nueva York particularmente, que es donde se situa la obra. O sea, creo que toda esa información la tienes que tener antes de... Y más cuando estás hablando de una época que no es la tuya. ¿Tu personaje cómo es? ¿Mi personaje cómo es? Bueno, Diana Christensen es una joven profesionista que es la directora de programación del canal y ve la oportunidad en Howard Beale de explotarlo porque se está perdiendo un poco el camino y en lugar de decir, ah, oye, hay que ayudar, ve que ahí está el rating, ve que ahí encontró este profeta iracundo que necesita para llegar a donde ella quiere llegar y al porcentaje de Sherry que quiere llegar y es lo que hace. Le cueste lo que le cueste. Oye, y ahora que veías, pues finalmente como siempre, pues por eso le llaman el cuarto pad de poder a todos los medios, en general pues hay uno que otro que efectivamente pues está teniendo que jalar mucho aguas en molino y es normal porque finalmente pues estamos en un mundo capitalista sobre todo, donde el capitalismo pues sigue prevaleciendo sobre el socialismo y toda esta situación. O sea, ¿tú cómo ves todo esto y a qué reflexión te lleva? ¿Sí sigo volteando a la red de la televisión? ¿No sigo volteando? Pues es que yo creo que justo a eso hace reflexión la obra, ¿no? ¿Qué decides tú ver? Porque yo estoy segura que tú en tu celular tienes tus canales, las noticias que ves, el periódico que sigues, los influencers que te gustan. O sea, realmente y en base a eso va a tu mundo. O sea, ¿qué le estás dando a ese poder? Hay un texto de Howard Bill que me encanta que dice educamos, vestimos a nuestros hijos como nos lo dicen en la tele, ¿no? Eso llévalo a hoy en día a... ¿Hay algo en particular que te haya asqueado? Decir, no puedes ver. Pues yo creo que yo la verdad que a veces soy menos consumidora en cuestión de información. Justo por eso, realmente si veo las noticias, no duermo bien, me mal viajo. O sea, como que tampoco hay algo muy alentador que ver en ese sentido. Entonces me he vuelto más consumidora. Por ejemplo, me encantan estas páginas de good news, ¿no? Donde te pasan puras cosas como buenas en el mundo. Porque realmente te das cuenta que de pronto, ¿no? O en Twitter que de pronto un hate. O sea, como que yo soy más del lado de mantener como en lo positivo. Porque sí me afectan. A mí las noticias me afectan realmente, me he dado cuenta. Entonces, que está bien, obviamente. Pero tengo que poner mis límites. Me mantengo informada porque es importante. Pero creo que me dosifico. Ahora, por otro lado, esta vas a estrenar a partir del primero de... Primero de abril. Primero de abril en el Teatro de los Insurgentes. Viernes, sábado y domingo. Viernes tenemos una función a las 8 de la noche. Sábado me parece que son 5... 5 y 8.30. Y los domingos a las 6.30. Los esperamos aquí en el teatro. Y encuentran los boletos en taquillo o en Ticketmaster. Ahora este proyecto lo estás alternando con qué otra cosa. Cuéntanos. Que me conocen. No, ahorita nada. La verdad estoy muy enfocada en hacer este estreno. No, nada de cine, televisión. Ya cuando se echa la obra a andar, empiezo a filmar una película. Pero primero, para mí, mi prioridad ahorita es Network. Estoy totalmente enfocada acá. Y luego sí ya, cuando tenemos unas cuantas semanas de ya tener la obra en donde tiene que estar, empieza un rodaje, sí. ¿Televisión entonces nada? Por ahora no, por ahora no. No, es que no. No he llegado a la historia y no he tenido el tiempo. Porque la televisión de pronto requiere un poco más de tiempo. Y entre mis hijos, el teatro, que ya voy a cumplir casi con Network. Me voy a aventar casi el año en teatro. Y las películas no he podido. Pero bueno, ya habrá tiempo. Ya llegará la historia y ya regresaré. Muchas gracias a ellos. Gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos el primero de abril. Aquí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Un poco te. Van solamente a tomar.